a ver esa lea que no se te caiga hola lea reina aquí que estamos en el balcón ahora todos por qué nos ha comentado esto ah igual nos lo habéis mandado y es que estamos con este lío que no pues no está para ir a funerarios hoy no no se puede ah 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 que hay nueve con coronavirus ya así que menor o poco es que no me atrevo ni a salir al descansillo vamos a cuidarnos que está el tema complicado vale hasta luego Javier hasta mañana hasta luego qué pasa que no se movió 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 que no se movió